It's the end of the year Everywhere on TV Couples and Christmas trees Gifts, rapping and cheer Just the worst time to be with Someone special In all the movies there Kissing in the snow Hola, se me hizo tarde Pero, mandé mi tarea Y traigo un corukas navideño Que me compré ayer Lo único que me preocupa es A ver si Como que La gente va a agarrar otro lugar O el mismo lugar Porque me gusta mi lugar Pero se me hizo tan tarde Que estaba viendo que ayer en las historias A esta hora ya andaba Comprando mi chocolatito Y eso fue después de poner mi puesto Casi hay que relajarme un rato Entonces Pero bueno Estoy feliz Porque hace frío Y es 23 de diciembre Christmas Eve Siento que ella es 11 Pero no estoy segura Si es Es que dijo que ya venía así como de Ya es bien tarde Seguro ya todo el mundo se puso No, no, no Yo también vengo un poco Genial Nos pondremos juntos Sí No, 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 no Ya es que eso Traje cosas de Halloween No quiero estar No Beim No 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 Do No 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 ¡Suscríbete! ¿Cómo te llamas? Hola, vino Erick a saludarnos. ¿Puedo saludar a alguien? ¡Sí! ¡Hola, Francisco! Es que Francisco también ve tus videos. Mira, Erick está aquí. Muchas gracias por venir. Vean los videos de Marat. Gracias. Mira, me salí para... No puedo creerlo. Mi teléfono está ahí adentro y escucho perfecto el audio. Pero bueno, me salí a enseñarles. Aquí afuera hay mucho ruidos, me olvidaba que tengo colores más fuertes. ¡Se escucha perfecto! ¡Wow! Estoy impactado. Les voy a enseñar... Justamente había un lugar aquí para estacionarse y estaba pensando por qué nadie se estaciona y estacionarán. Pero les voy a enseñar el bazar, cómo se ve mía en la cafetería. Ahí está el café y quiero pasar navideña. Este se está moviendo. Pero sí, miren. Creo que ayer no les había enseñado desde aquí afuera. Y ahora sí. Es básicamente lo mismo de ayer, pero se ve bonito. Y ahorita están prendidas las luces y se ve muy bonito. Afortunadamente se vendieron muchos arretos de navidad y a mí quedan poquitos. Ayer una sillón estuvo hiciendo las luces de estos y estos y estos mil veces. Y como que los apartó. O sea, no los apartó, pero de tanto decirlo, nadie pregunta por estos. Y son tan bonitos. Y yo, hola, estamos con... Deni. Vine a comprarle amaranta. Muchas gracias por venir. Sí, de nada. Todo está muy bonito, así que cómprenle en una cajita. Cuando pueda. Muchas gracias. Ahí llegó la Joyce con un gran outfit. Me gusta tu outfit. Hola. La mejora. Y este, ¿verdad? Y yo, aquí hay otro puesto que me voy a comprar. Te compraste tu... ¿Qué dijiste? El de la Florida vive sin drogas. Tu Florida vive sin drogas. Yo quiero este. Te lo voy a acomodar. Ahí está. Este puesto no estaba allí, pero está muy bonito. Me encantan los omitos. ¿Cuál te cuesta la? Pero sí se tiene que... Buenas tardes. ¿Me puede vender? Sí, mire. Tengo una oferta de todo gracias a lo que he llegado. Me llevo todo. A ver. No tendrán la bolsita. Miren, se están durmiendo. Están muy chidos los gorros. Capaz me voy a robar este. Es como un gorro normal negro aburrido. Hasta que la punta la ves roja. El rojo se me ve raro porque el cubrebocas y este es de otro rojo. Está muy chido este. Miren eso, hay una bolsa de Taylor Spurgeon. Hay un montón de bolsitas en el puesto de allá enfrente. Yo creo que van a estar en enero por si ocupan. Hoy no grabé como quito todo pero ya acabamos. Y aquí está la Joystobia. ¿Se puede grabar? Sí. Sí. Y ya acabó Monta también. ¿Nos vemos en enero? Sí. Va. Nos vemos 3, 4 o 5 o algo así. O sin otras manos les avisamos la fecha. Bueno, a Maranta les avisó la fecha. Sí, sí, sí. Muy bonito conocerte y ser tu vecina estos días. Sí, gracias. Nos vemos en enero. Por fin pude conocer a Maranta y nunca me imaginé que la iba a conocer en un bazar. Y menos en modo Amaranta emprendedora. En modo compañeras vecinas. Sí, vecinas de bazar emprendedora. Voy al baño, cuida mi puesto. Pero sí, fue muy padre la experiencia. Sí. Sigan a Maranta. Nos vemos en enero. Y cómprele mucho también. Muchas gracias, amiga. Viste y puse tus links en el blog. Sí, muchas gracias. Son de total play. Son de total play. Sí, es cierto, son de total play. Sí, me seguimos de acá. Vamos a ir a ir a ir a ir. Se me hizo muy random esto, vean. Venimos a nuestra siempre. Que nos vemos. Salida al Walmart. Salida al Walmart. Bienvenidos a Walmart. Tome su boleto. Está abierto. Ay, no, no se trata de ser señora. Las señoras están haciendo un intercambio, yo quiero hacer un intercambio. Viene con la Joyce al VIP a comer. Qué bonita de navideña te ves hoy. Cansada de ser espectacular. Y ahorita nos trataron mal por traer estas cosas en el Walmart. No, sí. No, sí. Una de las señoras. Tenía muchísimo que no viniera un VIP. Y es bonito regresar con la OG. Pensé que me estaba saludando con el VIP. Sí, los VIP. Sorry. Tienes que querían morir. Tiene que subir. Sí, gracias. Me dicen que la última vez que vine, por supuesto que ya subió, pero al menos... No, no, no subió amiga. Obvio que subió. Todo, pues ya sé. Pero al menos, creo que voy a comprar algo con un platillo. Así es, digo, con complemento de platillo. Tantas cosas han cambiado Que ahora te dan una taza roja Ya tengo más hambre Se ve bien que bueno valió la pena el precio Pobre, ah no Joy Si ya está comiendo, iba a decir pobre Joy Nunca le trajeron su comida, no sé por qué iba a decir eso Pero no te dieron cuchara No, si me dieron hace rato Ya acabamos de comer Ya me ven mal Del puercotino Tú estás lista para correr un maratón Extraña cuando teníamos condición Por estudiar teatro Bueno yo todavía tenía condición Bueno yo voy y vengo Lo logramos Tenía mucho que no salía tan tarde Y tú amiga No yo sé Yo soy las 8 de la noche literalmente Y yo siento que es muy tarde Miren nos tocó el metro vacío Es como asombroso Solo está la Jais aquí Realmente no hay nadie Para modelar Ya llegué a mi casa Me veo destrozada Pero feliz Estoy feliz Fue un buen día Vendí mejor que ayer Pero eso solo significa dos cosas Me siento feliz Tengo que comprar más cosas Para la siguiente parte del bazar Y miren Vienen los dos perritos A oler mis bolsas Que acabo de traer Y ahora ya están ahí tirados También tengo mucho tiradero Porque Les conté en Instagram Que va a venir mi mamá Y mi familia A quedarse conmigo Esta vez vamos a celebrar La navidad aquí Y pues ya Es mañana Entonces ya están aquí Y ya se van el lunes Bueno mi mamá se queda más tiempo Pero Así es esto Ya Pues es la primera navidad Que estoy pasando en Tehuacán Me preguntaron mucho En Instagram Hoy así de por qué Y de hecho Hubo un momento en el que Puse que Pues De cierta manera Siento que está bien eso Porque Tehuacán Es mi papá Y mi papá No lo tendrán que saber Todo el mundo Pero Quienes lo saben Murió en julio Entonces Sí Alguien por ahí me puso como ¿Por qué tu papá? Estás peleada con tu papá ¿Qué onda con tu papá? Y yo contesté lo que pasó Pero también dije que Hay que tener mucho cuidado Con Con cosas que preguntamos Porque luego nos gana el chisme Como Pues ¿Qué pasó? ¿No estás peleada con tu papá? Cuéntame Pero A veces las respuestas son como Pues Falleció Entonces ¿Qué vas a decir en ese momento? O sea Yo no espero que la gente me diga Como Lo siento Mi pésame Lo que sea Porque Es algo que pasa Y pasó Y a mucha gente le pasa Y es algo Dentro del cabello Pues Normal ¿Saben? Y es un duelo Que una sola lleva Y bla 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 O sea Realmente Pues yo lo he pensado Como Que la gente me diga O no me diga Lo que sea No sé O sea Se siente el apoyo Pero a veces también es como No tienes que decir nada No te preocupes O sea Si sientes que es incómodo No tienes que decir nada Pero pues Justo a veces puede llegar a ser incómodo Entonces Dije como Pues nomás Para prevenir Y hubo gente que me contestó Como pues tienes razón Y otra gente que me dijo Como no exageres No te lo pregunto de mala manera Y yo sé Yo sé No me dolió No me O sea Como que no me molestó No me Enojé No me No me Sentí insultado No sé Como que no No lo sentí Es un ataque Pero pienso que es algo que A veces no consideramos Y que otras personas Podrían sentirlo así Y que al final del día Cosas que Para qué queremos saber Pienso Pero bueno Ya saben que yo Todo les cuento Pero bueno Me toca desempacar Todo mi tiradero Eh Faltan dos semanas Una semana Dos semanas Para el siguiente pasar Pero pues En dos semanas Organizamos todo Voy a regresar Todas sus cajitas Ahí arriba Donde va Y a la señora Cabezona A su lugar Y así Y pues ya Feliz Víspera De Nochebuena Nos vemos Mañanita Mañana es el último Vlog más Lo siento mucho Pero No celebramos Navidad Celebramos Nochebuena Y mañana es Nochebuena Entonces Ahí quedamos Bueno Sí nos vemos mañana Y que se la pasen muy bien hoy Porque están viendo esto hoy 24 de diciembre A las 9 de la mañana O algo así Entonces Espero que se la pase muy bonito hoy Les deseo Lo mejor Que haya mucho amor En su familia Con quien la pasen Con sus seres queridos Porque hay gente que no la pasa con su familia Y está bien Pásenlo con quien quiera Incluso con ustedes solos Con su gato Con su perro Pero sean felices ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!